Arrestan a Andrew Williams, un bombero de Florida que irrumpió en el Capitolio con una gorra de Trump, mismo que fue fotografiado durante la manifestación. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Bomberos de Sanford, en Florida, el martes la Oficina Federal de Investigaciones notificó al departamento que habían arrestado y acusado a Williams de un cargo de entrada ilegal a un edificio restringido y un cargo de conducta desordenada en los terrenos del Capitolio. El bombero de Florida fue captado durante la invasión de seguidores de Trump debajo del letrero que anuncia la entrada a la oficina a la presidencia de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. El informe señala que Andrew Williams, gracias al arresto, tendrá una licencia sin goce de sueldo.